El Elegio Público La Libertad, ubicado en el Distrito 7 de Managua, autoridades del Ministerio de Educación realizaron el lanzamiento de la Cartilla para Educación Primaria y Educación Secundaria, Derechos y Dignidad de las Mujeres. Es un material complementario a la asignatura de Derechos y Dignidad de las Mujeres. Importante que hemos logrado hacer una recopilación por un equipo de especialistas del Ministerio de Educación con acompañamiento también del Ministerio de la Mujer y hemos elaborado dos materiales, una cartilla para la educación primaria y una cartilla para educación secundaria. El formato es un diálogo que se establece a manera de historia entre dos personajes que son Marta y Pedro y que van estableciendo un intercambio acerca de precisamente cuáles son esas construcciones alrededor de los derechos. El objetivo de estos ejemplares es que la comunidad estudiantil conozca cuáles son los derechos de la dignidad en valores y respeto que se deben establecer. Además, será incluido en la asignatura de Derecho y Dignidad de las Mujeres. Cada uno de los niños y niñas ahora se van a apropiar aún más con esta cartilla en la asignatura propia, ahora sí como se llama Derecho y Dignidad de las Mujeres y pues estamos empoderándonos de ella, estamos desarrollándolo en cada uno de los salones de clase. Nos mostró el respeto y la dignidad de las mujeres, que tenemos que tener respeto a ella igualitario entre hombres y mujeres, que ahora las mujeres tenemos derecho a los que antes no teníamos. Se realizará la distribución de aproximadamente un millón de ejemplares en saludo al mes patrio que será complementado con otros materiales. Amanda Pérez, Crónica TN8